Hola, hoy os voy a presentar el libro de Jerónimo Stilton. La edición es la primera, el autor es Jerónimo. Los personajes son Jerónimo Stilton, su hermana Thea, su primo Trampita y su sobrino Benjamin. El libro va sobre que Jerónimo es editor y pues tiene muchos papeles, trabajos, etc. etc. por hacer y no puede. Entonces pone un anuncio en la ciudad diciendo que buscaba ayudante. Cuando al pasar los días encontró a una, pero Jerónimo pensaba que era una señora alta y todo. Pero cuando llegó la ayudante, Jerónimo se quedó sorprendido porque era una niña pequeña de 13 años de edad. Y pues pasaron los días, trabajaron y pues eso. No os quiero contar más porque si no os voy a hacer tremendo spoiler. Y solo os quiero decir que pasan muchas aventuras por aquí y ves eso. A mí me ha encantado el libro y lo recomiendo a toda la gente que lo viese en las aventuras. Pero seguramente os va a gustar a todo el mundo. Adiós.